Los semáforos hay en todos lados, menos en esta esquina que es donde más accidentes hay. Quirno Costa y Avenida Sobremonte, esquina crítica, si las hay, aquí en San Fernando, por los accidentes de tránsito. Ayer por la tarde, de milagro, no hubo una tragedia. Una ambulancia que circulaba por esta avenida fue embestida por un auto que se cruzó y terminaron arriba de la vereda, los dos volcados. Afortunadamente, solo hubo algunos heridos leves fuera de peligro. Pero los vecinos insisten en que los accidentes son permanentes y por eso piden algún tipo de señalización, reductor de velocidad o semáforo para que no se vuelvan a repetir hechos como el de ayer. El que pasa por la Quirno Costa cruza de largo. Para mí hay que poner algo, un semáforo, algo. Lo que pasa es que hay un semáforo acá. Donde hay accidentes es acá, menos en el otro lado. Es peligroso. Es un montón de accidentes. La esquina donde hay más accidentes en todo San Fernando. Y tenemos semáforo ahí, tenemos semáforo ahí, en este que tiene paso a nivel, es tremendo. Y la gente viene muy fuerte porque viene bajando, ya te digo, el paso a nivel. Y bueno, se encuentra con la avenida, que hay gente que no conoce que es esa avenida. Digamos, vos por ahí preguntás en Constitución, en algún lado, cómo salir a acceso para ir a Capital, lo que sea, y te mandan por acá. Entonces vos venís y nada, y le venís dando y cruzás como si fuese una calle normal y realmente esto es una avenida. De este lado no pasan tanto los accidentes, pero de allá para acá sí. Sí, tremendo. Pero creo que sí, que tendría por lo menos que haber un reductor. Si hubiese un semáforo sería perfecto. A la chica de acá se le metieron en la casa dos veces ya. Es decir, un accidente auto adentro de la casa. Y cuando ella quiso poner unos palotes acá, le dijeron que si los ponía, y había un accidente. Y si chocaban con los palotes, tenía que hacer cargo ella. Pero está poniendo para acá, además, chicos, juegan acá en la calle. Ayer nos pasó un desastre de casualidad. Es muy transitada porque tenemos un paso a nivel acá, es muy transitada. ¿Cruzarlo a veces es complicado? Sí, ve, ahora tenemos que estar esperando, mirando a ambos lados. Hay autos estacionados de los dos lados, sobre la avenida. El problema acá es que el estacionamiento de estos camiones, ve, y las camionetas. Y tener que llegar el coche hasta la mitad de la calle para ver quién viene. Aquí avanza el semáforo y paso peatonal. Para que abra los peatones, viaja mucha gente. No hace mucho que mataron a una señora en la moto. Ayer en el accidente con ambulancia. Que gracias a Dios no hubo muertos. Porque el choque fue tremendo. Pero es así, ¿ves? No, no, no. O no se respeta o acá falta algo.